Buenas noches, Nacha, bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Esa... bueno, es que no sé dónde mirar. ¿Dónde quieras? No, yo soy un caballero... miro a los ojos, ¿no? Está bien, es más romántico. Aunque la tentación me pida otras cosas, yo miro a los ojos. Muy bien. Vamos a ver, Nacha, ese cuerpo serrano, esa belleza que realmente estamos contemplando, ¿nace o se hace? Es de adentro para afuera. ¿Te expliqué algo con eso? No, la verdad, no, no. Mucha técnica no... Es de adentro para... después de los 30, uno es dueño ya de la cara que tiene. No es genética la cara, es la cara del alma. Oye, vamos a ver, tú eres abuela. Soy abuela. Increíble, ¿no? Sí, a mí también me resulta increíble. ¿Y haces de abuela? Sí, hago de abuela. De abuela de malcriar, como tiene que ser la abuela. ¿Qué edad tiene? ¿Nieta o nieta? Tres años y uno. Dos nietos. Dos nietos. Sí, una niña y un niño. Tres años y uno. ¿Y cómo haces para conservarte así? Bueno, conservarte para ser así. Hago muchas cosas. Soy vegetariana, medito, hago medicinas de las flores y no envidio a nadie. Esto creo que es la clave. Claro, es todo lo contrario al que hago yo. Ahora lo comprendo. Nacha, realmente ese traje de luces que has conseguido, es que se me va la mirada. Tienes su historia. ¿Sí? Sí. Mira, hace como dos meses cuando estuve en tu programa, me invitaron a hacer un homenaje a Lola Flores y a cantar una copla. Y entonces, bueno, yo tengo una adoración especial por el traje del torero. De todos los trajes de la historia del hombre me parece... Si hay que elegir uno, yo elegiría el del torero. Porque tiene esa nobleza y raza. Pero para mujer. Para mujer también, ¿por qué no? Ajá. Un día llegará que habrá una torera. Ah, ahí la. Y ahí. Ha habido. Ha habido en la historia. Así que tiene como una... Tiene nobleza, tiene raza, tiene todo el coraje, todos los miedos, todas las cosas que se mueven en torno a la fiesta de los toros. Bueno, y hay otro secreto. Y para cantar... Claro. Lo que vas a cantar. Bueno, para cantar una copla, que es la que le cante a Lola y que también es un homenaje a Imperio Argentina, porque se trata de una copla que cantaba ella, me pareció que vestir este traje era lo mejor. La copla se llama El día que nací yo. Pues tenemos con nosotros, vestida ya de luces, dispuesta a cantar esa copla, Nacha Guevara. Adelante. Eres un anjo. El día que nací yo, ¿Qué planeta rendaría? Por donde quiera que voy, y qué mala estrella me guía. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por este carvario llenito de cruces. Tú vas a caballos por el firmamento, y yo cienecita entre las tieblas y apacito lento. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde en vez se ahogan los cinco sentidos. El día que nací yo, el día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de Nacal, déjame ser fuera, Dí que me ponga en el resto barro de mi reno de arena. Yo haré lo que manté, rey de los luceros, y cuando el diga que la lleven con esa, le diré que quiero. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde en vez se ahogan los cinco sentidos. El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía.